¿Qué tal, compas? Pues de regreso aquí en este canal. Disculpen por el tipo de video que estoy subiendo, solamente es como una prueba. No puedo hablar de todos los temas que ya pasaron durante un mes, pero fueron bastantes. Y es que lamentablemente en Michoacán pues siguen pasando cosas terribles. Dronazos, ataques armados, levantones, que jóvenes estén desaparecidos, por ejemplo, en Peribán, en otros lugares de Michoacán o que van hacia Jalisco desde Michoacán o que vienen también desde ese estado del país hacia la zona de Michoacán también. Y bueno, pues los ataques entre los grupos narcoparamilitares como los Viagras y Cartel Jalisco pues siguen cada vez creciendo. Y es que aunque diga el gobierno que están buscando a los Viagras por los casos que han ocurrido en contra de los limoneros y contra Hipólito Mora, pues no, no han hecho nada. Para solucionarlo. Y eso que dice el llamado gobernador de que Michoacán es más seguro que Israel o Palestina. Vaya comparación. En Uruapan, según la información de La Voz de Michoacán, a tarde de este martes fue reportado un fuerte enfrentamiento entre civiles en el Cerro Colorado, en la comunidad de Calzol, ya en los límites con Toreo, lo que movilizó a las autoridades, llamadas autoridades, que localizaron a un masculino sin vida y dos lesionados. Habitantes de la comunidad indígena antes mencionada reportaron a través de videos posteros en redes sociales una balacera en la que se escuchaban las ráfagas de armas largas, por lo que de inmediato desplegaron elementos de los tres niveles de desgobierno. Fue así que durante los recorridos, personal de la Guardia Civil y Fuerzas Federales encontró en el acceso a una choza, una camioneta Toyota de tipo Tacoma, de color gris con placas del estado de Jalisco, que al parecer podrían ser gente del cartel Jalisco de las cuatro letras, que presentaba múltiples impactos de arma de fuego. Al revisar el área, los llamados uniformados encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de entre 25 y 30 años, desconocido obviamente, de complexión media, el cual vestía una playera gris y pantalón de mezclilla color negro. Asimismo, también encontraron a dos heridos. Uno de ellos dijo que tenía 43 o tiene 43 años y otro de 48, los cuales fueron trasladados con guardia policíaca a un hospital de la región. Los llamados expertos del USPEC llegaron a efectuar las investigaciones correspondientes para iniciar la llamada carpeta de investigación y esclarecer los hechos y determinar si se trató de una agresión directa o de un enfrentamiento armado. Pero al parecer pudieron haber sido gente del cartel Jalisco que estaba ahí. Y pues llegaron los Viagras, que se hacen pasar como comuneros, o mejor dicho, que son narco comuneros. Y estas pues son imágenes, bueno, mejor dicho, un video en donde pues se escuchan las detonaciones. No lo puedo pasar.